El trabajo emprendido a lo largo de esta 75ª legislatura del Honorable Congreso del Estado ha sido una gran experiencia en la vida política del diputado Reyes Galindo Pedraza, pues con ello ha tenido la oportunidad de conocer y trabajar hombro a hombro con el pueblo michoacano, gracias a la confianza que le brindaron para representarlos y hacer escuchar sus voces desde la máxima tribuna de esta entidad. Con ese compromiso y siendo respetuoso con las instituciones, el diputado Reyes Galindo le rinde hoy cuentas a la ciudadanía con su tercer informe de actividades legislativas en el que destacan temas como el fortalecimiento de un marco jurídico que proteja y propicie el desarrollo integral de mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, campesinos y productores, jóvenes, personas sin hogar, emprendedores, profesionistas y las familias de escasos recursos que necesitan con urgencia que sus problemáticas sean visibilizadas y atendidas, así como gestiones permanentes, herramientas y apoyos para la mejora de condiciones de vida de las familias del Distrito 22. En cuanto a la actividad parlamentaria, Reyes Galindo presentó 19 iniciativas de ley y una propuesta de acuerdo, lo que representa 50% de la producción legislativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Dichas iniciativas fueron Para brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido quemaduras, misma que fue aprobada en el Pleno, Para despenalizar el adulterio, Apoyar económicamente a jóvenes emprendedores, Adaptar los programas de educación a la realidad social de cada región, Garantizar educación inicial, Frenar el maltrato y abandono de los animales de compañía, Para que las propuestas ciudadanas tengan voz y voto en el Congreso de Michoacán, Mejorar las condiciones laborales de las personas con discapacidad, Generar prácticas parlamentarias acorde a la Agenda 2030, Integrar a un diputado local al Consejo Michoacano para la inclusión de personas con discapacidad, Maximizar el aprovechamiento de ley de mejora regulatoria, Eliminación de todo tipo de violencia hacia la mujer en el ámbito laboral, Dar certeza jurídica al patrimonio digital, Contemplar el derecho a los cuidados a nivel constitucional, Impulsar programas para combatir la obesidad, Aprovechar el potencial agroalimentario del Estado, Incorporar perspectivas y opiniones del sector sindical en el Consejo Consultivo para el Desarrollo del Estado, Dotar de mayor capacidad institucional a los ayuntamientos y consejos municipales, Además, uno de los mayores logros durante este último año legislativo, Fue haber aprobado el acuerdo para la creación de un fondo destinado a la atención y tratamiento de niñas, Niños y adolescentes michoacanos con quemaduras que se encuentran hospitalizados en la CDMX, También desde la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, Se cumplió el objetivo de presentar el proyecto de la nueva Ley del Poder Legislativo, Reyes Galindo se enorgullece de haber tenido la mayor producción legislativa por tercer año consecutivo, Al haber promovido el mayor número de asuntos ante el Pleno entre los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, El que fungió como coordinador durante la 75 legislatura. El Estado esforzado por hacer política de la que demanda sensibilidad y compromiso. Esa fue una de las muchas ideas que propusimos en la campaña del 2021, Pero también en el proceso de 2024. Romper con esta imagen del legislador que solo se deja ver en tiempos electorales, Nada más cuando necesita los votos. Nosotros dijimos que estaríamos presentes, que regresaríamos y mantendríamos cercanía con la gente. Durante estos tres años, por eso hemos seguido visitando las colonias, Las comunidades de todos los municipios de este gran distrito. Hemos entendido que lo más conveniente, pero también lo más humano, Es mirar, atender y caminar siempre acompañados de la gente. Es, sin ninguna duda, para quienes enteramos parte del proyecto de la Cuarta Transformación, El Pueblo, nuestro mejor aliado. Por el pueblo estamos aquí y a él debemos servir primero. Hay que confiar siempre en la voluntad del pueblo, porque este no se equivoca. Incluso los que estamos aquí, todas y todos, somos pueblos. Y en el Distrito 22, que represento, la carga de responsabilidad es muy grande, Porque ahí, en esa región, el proyecto de la Cuarta Transformación ha recibido el mayor apoyo, El más contundente y arrasador del pueblo. El más grande de todo Michoacán. Aunque hay algunos, incluso compañeros del proyecto, que todavía no les termina de gustar, O no lo quieren aceptar, ha sido esta región, la nuestra, La que ha dado los triunfos electorales al proyecto que hoy gobierna en Michoacán. Y lo que hoy estamos informando aquí, es posible, gracias a la participación ciudadana. Por eso siempre he de reconocer y estar agradecido con los pueblos hermanos de la tierra caliente. Con el presidente López Obrador y el gobernador Ramírez de Doya, Junto a los presidentes municipales, hemos hecho parte de nuestra tarea, Y desde ahí, hemos sentado las bases para un mejor Michoacán. Lo que hasta hoy hemos logrado, demuestra nuestro compromiso y nuestro trabajo.